Y para todas las guambritas, así, así ¿Dónde están las mujeres solteras a ver? Con las manos arriba, más arriba Y como dicen Cuando yo te he conocido guambrita Cuando yo te he conocido guambrita Eres una pichoncita longuita Eres una pichoncita guambrita Y para todas las guambritas ¿Cuánto tiempo ha pasado guambrita? ¿Cómo el tiempo ha pasado guambrita? Estás hecha una pollita longuita Estás hecha una pollita longuita Para la guambrita Mari Y para todas esas pollitas Pichoncitas Para la guambrita Mari Benítez Para la gente de la selva Para César Solapú con cariño Cuando yo te he conocido guambrita Cuando yo te he conocido guambrita Eres una pichoncita longuita Eres una pichoncita guambrita Como el tiempo ha pasado guambrita Como el tiempo ha pasado guambrita Ya te has hecho una pollita longuita Ya te has hecho una pollita guambrita En las manos arriba Palmas arriba Palmas arriba Oye mi amor Eso es para ti Para mi hijo Grupo, grupo Luciano André con cariño Como te quiero Nos vamos a Paraná Y nos vamos a Guaralino Cuando el tiempo no ha pasado guambrita Como el tiempo ha pasado guambrita Te has hecho una pollita longuita Te has hecho una pollita guambrita Y para todas las guambritas Para la gente de Piura Para la gente de Selchura Como dicen en mi pueblo guambrita Como dicen aquí en Lima guambrita Que la pollita está palcando longuita Que la pollita está palcando guambrita Para la gente de Selchur Ríos Ahí está Yolmi Vamos ahí Para Raulito Córdoba ¿Dónde están las chicas solteras a ver un grito? Con las manos arriba Con las manos arriba Para la gente de Piura Sigue bailando Sigue gozazando